Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos otra vez más a otro video. En esta ocasión les traigo lo que es el horóscopo para el signo de Pisces para la primera quincena del mes de diciembre. Esto va a arca desde el primero hasta el quince de diciembre del 2020. Te recuerdo que esta es una lectura general porque puedo no conectar contigo. Si no conecta contigo, puedes buscar tu signo ascendente, tu signo lunar, en la parte de la descripción de este video. Vamos a estar viendo Pisces. ¿Qué es lo que viene para ti en esta quincena? Con esa tu situación, tu reto, tu ayuda y el consejo. Y en esta ocasión vamos a hacer un poquito diferente la dinámica donde vamos a estar sacando dos cartas por situación. Es decir, dos cartas para la situación, dos cartas para el reto, para la ayuda y el consejo. Para que así nos arroje un poquito más de información con respecto a la situación que sea un poquito más clara de lo que vas a estar viviendo. Que nos arroje también más información para que haya más posibilidades, digamos, de conectar con la lectura y ver qué es lo que podemos hacer con esta situación. ¿Ok? Entonces vamos a ver Pisces. Abundancia total, Pisces desde ya. ¿Ok? Abundancia, trabajo, estabilidad. ¿Por qué? Tienes el rey de oros y la abundancia, el nueve de copas. Más feliz no puede ser en esta quincena. ¿Ok? Reto, el carro y el ermitaño. Ahorita vamos a explicarlo un poquito más adelante. La torre y el cinco de oros. ¿Ok? El cuatro de oros y el nueve de oros. Y como Pisces desde ya, abundancia. Te lo dije aquí. Rey de oros y nueve de copas, abundancia. Tienes el poder del rey Midas en tus manos. Tienes la suerte de tu lado. Tienes el ocho de oros. Aquí Pisces viene dinero sí o sí. Vienen golpes de suerte Pisces. Sobre todo está más enfocado en el crecimiento material. ¿Por qué? Porque empieza tanto la quincena como la lectura, la piezas con el rey de oros. Es una persona que sabe lo que quiere, que tiene los pies en la tierra. ¿En qué lo tenemos? Es una persona que se encuentra emocionada por la vida. Este nave de copas es un casi diez de copas, que significa felicidad absoluta. Le falta un poquito para hacer felicidad absoluta. Porque a lo mejor no lo tiene todo. Porque a lo mejor no ha entendido que en lo material no está la felicidad. Pero sí te ayuda a tener mejor calidad de vida. ¿Sí o sí? ¿Ok? A lo mejor una persona con más dinero, pues sí tendrá muchas cosas que le sean mucho más fáciles. Lamentablemente así, sobre todo en el mundo capitalista, se manejan las cosas. ¿Ok? Entre más dinero o entre más recursos tengas, tu vida será mucho más fácil en el terreno material. Aquí lo tenemos. Este nueve de copas te dice, estás emocionado porque encuentras un buen trabajo. Porque sabes lo que quieres y te vas a concentrar en ello. Porque ya no hay nada ni nadie en este mundo y en este universo que te mueva de la posición que tienes ahorita actualmente. Te veo fuerte, te veo resistente, te veo piscis. Aquí me vienen, me están diciendo. Y esto va con respecto a estas dos cartas. El reto. El ramitaño Piscis, tengo que explicarlo y en muchos videos lo he explicado. Y aquí es una dupla. Estas dos cartas te están diciendo que tú eres una persona. Tú eres un rey. Tú eres una reina. Lo voy a explicar. El ramitaño es un personaje que se aísla. Es un personaje como el mismo nombre lo dice. Es ermitaño. Está solo. Es un personaje que se aísla a una cueva, a las montañas, a donde tú quieras aislarlo. Y se aísla. Donde este personaje va y empieza a estudiar el universo, empieza a estudiarse a sí mismo, empieza a estudiar la vida, todo lo que se le ocurra. Imagina que este personaje tiene todo el tiempo del mundo, todo el tiempo del universo. Qué tan sabio puede llegar a ser para leer, para aprender, para practicar. Pero está en soledad. Este personaje vive experiencias tanto terrenales como materiales. Es un monje, imagínate que es un monje, un monje lleno de sabiduría. Me recuerda mucho a este ermitaño. Me recuerda mucho a las películas viejitas y alguna que otra de las nuevas. Donde sale un sabio chino, por así decirlo, una de las películas chinas de las personas de artes marciales. Donde siempre hay un sabio. Normalmente las películas de artes marciales son de chinos. Personas orientales, donde alguien va a esa montaña o va con ese monje a aprender algo. No solamente va a aprender karate. No solamente va a aprender a pelear. Va a aprender un estilo de vida. ¿Por qué? Porque esta persona es demasiado sabia. Hasta ahí todo bien. Esta persona tiene años y años y años de experiencia. Esta persona eres tú, Piscis. Tú has vivido tanto a nivel emocional, a nivel mental, a nivel físico incluso. Has pasado por dolores que otras personas no se lo pueden imaginar. Has pasado por pérdidas, por soledad. Has pasado por angustia, por preocupaciones. Preocupaciones por tu salud, por la salud de los demás, por la salud de tus familiares. Has tenido pérdidas que obviamente todo el mundo en algún momento tenemos pérdida de algún familiar. Tenemos pérdida de alguna pareja. Tenemos pérdida de algún trabajo. Pérdida de algún dinero. Etcétera, etcétera. ¿Ok? Todas las personas, digamos que llegamos a ese nivel de experiencia, tanto de lo bueno como de lo malo. Pero tú, Piscis, como eres el signo más sensible, porque también eres el último de las ruedas zodiacal, y también eres el último signo de agua, y tienes también una capacidad extra, porque tienes una capacidad extrasensorial muy desarrollada, ves el mundo diferente. Y sientes con tal intensidad que luego no entiendes sus emociones y te aíslas, tal cual. Por eso dicen que los Piscis son muy débiles, porque les duele tanto, los lastiman tan fácil, que luego se sueltan llorando, que luego se deprimen, que luego explotan, que luego hacen una locura, porque son tan sensibles que no saben manejar esas emociones. Pero Piscis, yo siento que conforme ha venido pasando el tiempo, esas emociones te han hecho un maestro o una maestra. ¿Ok? Este conocimiento, esta experiencia, experiencias de relaciones fallidas, ya sabes y lo has comprimido miles de veces, que una persona que te manipula, que te miente, no es buena pareja, que una persona que a lo mejor te engañó una vez, le va a volver a hacer. Tú ya sabes, porque lo has comprimido un millón de veces, que si tú no eres feliz, ese lugar no es para ti y tienes que moverte. Tú lo sabes, Piscis, porque ya lo has hecho, porque ya te has levantado un millón de veces más otra vez. Siempre que te caes, Piscis, te levantas, eres un guerrero y eres un guerrero emocional, por eso te convertiste en un sabio. Vuelvo a la historia del ermitaño. Este ermitaño se aísla, entonces cuando este ermitaño adquiere todo ese conocimiento, hay de dos opciones. Se convierte en mago y entiende el universo tal cual, entiende la vida, entiende eso, se convierte en un profeta, digamos. Sabe escuchar a Dios, sabe escuchar al universo, sabe escucharse a sí mismo y sabe transmitir el mensaje de lo que aprendió. Este ermitaño se va, ¿ok? Se va a otro pueblo, se va a otra ciudad, se va por el mundo a regar ese mensaje de lo que aprendió. Sin embargo, si lo vemos desde el punto de vista egoísta, este ermitaño dice, yo me quiero quedar con mi conocimiento, yo estoy bien con mi conocimiento, estoy bien con mi experiencia, me aíslo de todos. ¿Por qué? Porque ya me cerré, porque ya no quiero más experiencia, porque mi ego me dice, yo no quiero más dolor, yo no quiero más relaciones fallidas, yo no quiero más trabajos donde me torturen, donde me tengan que esforzar tanto. Porque mi ego me dice, yo ya he sufrido demasiado, ya no quiero sufrir, quiero las cosas fáciles, ¿ok? Y aquí es cuando vienen los problemas, porque nos aislamos, porque vivimos con dolor, porque no somos felices. Y lo único que le queda a este ermitaño es la muerte, así tal cual. En la historia puede tomarse como la historia, como una muerte física, donde obviamente este ermitaño se va a aislar tanto, que va a morir de viejo, o va a morir de alguna enfermedad en esa cueva. Sin embargo, tú, Pisces, tomaste la otra opción. ¿Por qué digo que tomaste la otra opción? Y yo siento que vas a tomar la otra opción, te lo puedo asegurar, porque está el carro. Y el carro te está diciendo, bueno, ya estudié, ya entendí, ya pasé mi examen, ya entendí la vida, ya entendí lo que me quería enseñar este dolor, ya entendí lo que me quería enseñar este duelo, ya entendí lo que me quería enseñar la vida cuando me separó de mi ex. Y entendí lo que me quería enseñar la vida cuando mi ex me golpeaba. Entendí lo que la vida me quería enseñar cuando de pronto me corrieron al trabajo. Aquí, Pisces, tú eres un sabio, una sabia con experiencia. Y te está diciendo, ahora que te convertiste en maestro o en maestra, es momento de ir al mundo a regar tu información y de seguir aprendiendo. No te estás quedando en esa cueva a morir. No te estás quedando solo, Pisces. Estás en otro estado de conciencia, y te lo acabo de decir, y te estás moviendo. Toda la sabiduría que tú has aprendido con dolor, con sufrimiento, con esfuerzo, con dedicación también, con noches de desvelo, con llanto, con esfuerzo, cuando te esfuerzas en la escuela, cuando te esfuerzas en tu carrera, cuando te esfuerzas en tu trabajo, aunque nadie en el mundo te lo haya reconocido, tú, Pisces, entiendes lo que has logrado. Y tanto es así, tan grande es este aprendizaje, Pisces, que tú te sientas bien. Que estés pasando por lo que estés pasando, has decidido, por lo menos en esta quincena, ser un maestro desde tu propia experiencia, y empezar a crecer. Te veo bien, te veo fuerte. Esta fortaleza viene de acá, viene de las emociones, viene de tu aprendizaje, viene de tu experiencia. Pisces, si las personas te ven como una persona valiente, te ven como una persona segura, te ven como una persona que pase lo que pase, ya no le puede, ya no lo puede mover de ahí, porque te ven como una persona decidida a vivir, decidida a experimentar, decidida a luchar, es porque no entienden ellos, y de hecho no entienden cómo puede existir una persona que a lo mejor las personas que te lleguen a conocer o que te conozcan muy de cerca, van a decir, ¿cómo esta persona después de haber pasado esto? De haber perdido a su madre, a su padre, a su tío, a su abuelo, a sus hijos, de haber perdido el trabajo, de haber perdido quizás muchas experiencias, muchas esperanzas, de haber perdido la salud. Sigue aquí luchando, porque tú Pisces eres un guerrero, luchas desde las emociones. Uno de tus mayores dones, Pisces, es la esperanza, el saber que siempre se puede, que si luchas y pones tu corazón. Y no te voy a decir el mismo, la misma idea que muchas, a lo mejor muchos tarotistas te dicen, muchos, incluso religiosos, te dicen, si crees en Dios, todo es posible. crees en ti, en ti, está Dios, en ti, en tu corazón, en tus células, en tus átomos, está el universo. cuando tú entiendas, Pisces, esto, vas a sentirte fuerte, poderoso, vas a sentir que todo lo que has pasado, todo lo que has vivido, que sí, a lo mejor, te produjo mucho dolor, pero es parte de tu aprendizaje. Todos tenemos ratos malos. Muchas personas lloran, muchas personas pierden, muchas personas pierden muchas cosas. Pero gracias a Dios tenemos vida y podemos continuar viviendo. Aquí, Pisces, te veo disfrutando porque es lo único que puedo ver, sobre todo de los placeres materiales. No te estoy diciendo que te vas a volver millonario de la noche a la mañana. Te estoy diciendo que en este momento hay paz en tu mente, hay paz en tu corazón. Te puedes comer una comida china si quieres, una hamburguesa si quieres, unos tacos si quieres y lo vas a disfrutar. Puedes irte a comprar una playera, un vestido, unos zapatos, unos tenis de 10 pesos si quieres. pero te sientes bien contigo. No serás millonario en riqueza o en cosas materiales, pero te sientes ganador. Eso, Pisces, yo creo que es esta lectura me trae muchas emociones porque me contagia esta energía de decir he aprendido mi lección sé quién soy ahora y voy a seguir caminando. aquí el rey de oros te dice tú tienes el don del rey Inidas todo lo que tocas lo haces oro no porque produzcas riqueza material sino porque tienes un gran corazón Pisces un corazón que muchas personas no han sabido valorar muchas personas que incluso te han lastimado te han hecho daño te han pisoteado pero aquí sigues resistiendo tienes una gran capacidad de resistencia te están diciendo no resistas a lo que es malo siente paz en lo que es bueno para ti cuando tú sientas paz es porque ese lugar es para ti es porque esa situación es para ti es porque esa comida era para ti es porque ese trabajo era para ti cuando tú te sientas bien ¿ok? emocional, mental y físicamente eso es para ti yo siento que en esta quincena lo vas a lograr sea lo que sea que estés haciendo te vas a sentir así y sobre todo Pisces te dicen tú eres una persona que está conectada al universo no dejes que otros arruinan tus sueños no dejes que otras personas con baja vibración arruinan tus sueños sus planes tus metas empieza a esforzarte un poquito más empieza a luchar y a ver tus capacidades como te dije tu corazón es oro no dejes que otros pongan lodo en ese corazón porque muchas veces con tanto daño que nos hacen los demás nos olvidamos de nosotros mismos y nos vamos llenando de lodo nos vamos llenando de energías negativas de envidia de coraje de frustración deja que Dios deja que el universo que el karma si quieres solucione esas acciones malas de otras personas enfócate en ti mismo enfócate en crecer enfócate en salir adelante por ti si el mundo te ha abandonado Pisces aquí te están diciendo que es momento de creer en ti tu corazón de oro aquí está tus emociones de oro aquí está tu felicidad aquí está es contagioso como te dije tienes el toque del rey midas para volver el mundo de oro y ese oro viene de tu corazón nunca lo olvides Pisces porque tú eres oro tu corazón es de oro tu corazón es una estrella y no dejes que otros apaguen su brillo porque empezarás a olvidarte y olvidar quién eres ahora sí que como la filosofía del rey león recuerda quién eres aquí está eres un maestro Pisces eres un maestro que viene a enseñarle a los demás lo que es el amor a través de tus acciones ok hasta aquí el video espero que te haya gustado si te ha gustado dale like comparte y suscríbete y nos vemos en el siguiente video muchas bendiciones y hasta luego